Mi sueño era ser olímpica desde muy pequeñita y al final, yo siempre lo digo, que la vida a lo mejor puedes llegar al objetivo que quieres pero no por el camino que tú pensabas. Bueno, Auri, un placer sentarme contigo para conversar sobre tu trayectoria deportiva en este año. Menudo año que llevas, deportivo, ¿no? Bien, la verdad es que muy bien, no me puedo quejar, están saliendo bien las cosas. En la primera competición hice la mínima para el europeo, en la segunda competición hice el récord de España de 300. Estoy viajando un montón, he estado en Sudáfrica, en Lausanne, en Alemania, pero ahora estoy en España, estoy aquí que tenemos el campeonato de España la semana que viene. Pues yo estoy seguro de que si el 2019 es el año del deporte para Fuenlabrada, tiene que ser tu año, o sea, nos tienes que dar grandes satisfacciones deportivas y atléticas. Eso espero. Y sí, la verdad que no, un poquito al hilo de esto, este año, ¿qué retos tenemos como ciudad europea del deporte? Bueno, pues con retos yo creo que hemos conseguido mucho, ¿no? Ser ciudad europea del deporte significa que nos han reconocido a nivel de la Unión Europea un trabajo bien hecho, políticas deportivas bien hechas a lo largo de estos años. Y la verdad es que yo me he puesto también como exigencia, pues también aumentar instalaciones deportivas, mejorar las que tenemos, es verdad que hay que invertir en esta dirección. Y también una parte muy importante, ¿no? Que es por lo que queremos contar contigo, ¿no? Y es hacer actos y hacer eventos en el que tengamos deportistas profesionales, deportistas de primer nivel, deportistas de élite como tú, ¿no? Que lo que vienen a traer es que se visibilice el deporte en la ciudadanía y, bueno, pues eso lo vamos a hacer a través de muchas actividades y una de ellas va a ser el foro en el que vas a participar contándonos tu experiencia personal, que me parece muy interesante. Yo creo que un deportista no es solamente sus marcas, no es solamente cumplir con sus objetivos, un deportista es persona y estamos deseando de que nos cuentes un poco cómo es Auri Boquesa, ¿no? En el foro de las ciudades la gente se va a llevar la impresión de qué es Auri y cómo se ha hecho Auri una gran atleta, ¿no? Yo creo que ese es un poco el objetivo que tenemos y esto a los vecinos y a las vecinas estoy seguro de que les va a gustar, ¿no? Porque la parte humana de los deportistas es muy importante y casi más interesante que las metas deportivas, ¿no? Sí, la verdad es que lo que has dicho yo creo que es fundamental, ¿no? Que no solo somos deportistas, ¿no? Tenemos también otros retos. Uno de los míos, yo soy trabajadora social, hice un máster en desarrollo social y tengo un proyecto. También he estado colaborando con, ahora hemos hecho un pequeño parón, pero lo queremos retomar. He estado colaborando con el ayuntamiento, un proyecto de educación en valores a través del deporte. Para niños que se encuentran en situación de desventaja social y creemos que es muy importante todo lo que puede aportar el deporte, ¿no? Todos los valores que puede aportar, los valores positivos y que puede ayudar a las ciudades, a la sociedad a crecer. Sois referentes y sois gente que al final marcáis tendencia, marcáis también ilusión y yo creo que también agradecerte el trabajo que hiciste en ese vídeo estupendo que grabaste y que estuvo fenomenal, ¿no? Ese vídeo, bueno, me gustó muchísimo grabarlo y sobre todo porque salimos muchas personas diferentes relacionadas con el deporte y creo que eso refleja mucho lo que es nuestra ciudad, ¿no? No solo está el deporte base, el deporte de élite, personas mayores que llevan toda la vida aficionadas por el deporte, ¿no? Haciendo deporte, salud y la verdad es que yo creo que es una de nuestras señas de identidad. Yo era lo que te decía anteriormente de la candidatura de Fuenlabrada como ciudad europea del deporte, ¿no? Yo no sabía si íbamos a ser elegidos o no porque competíamos con otras ciudades, pero me parecía que lo interesante, lo emocionante fue participar. Lo emocionante fue cuando miles de personas, de vecinos y de vecinas, pues sorprendieron al comité evaluador cuando vino, que lo recibieron en el Tomás y Valiente, bueno, pues al grito del go fue la go, ¿no? A mí la verdad es que se me pusieron los pelos de punta, ¿no? De cómo los vecinos y las vecinas estuvieron pidiendo salud europea del deporte y luego dije, bueno, lo conseguiremos o no lo conseguiremos, ¿no? Me imagino que es como tú, harás un buen papel o no, pero el hecho de estar debe ser emocionante, ¿no? Me parece muy emocionante. Sí, y de, ¿no? Al final que haya muchas personas que se movilicen, que se unan. Muy bien, pues yo estoy encantado de que estés en Fuenlabrada estos días y sobre todo que nos acompañes en el foro la próxima semana. Sí, me apetece mucho lo del tema del foro, la verdad, hablar un poquito del deporte y de qué cosas puede aportar el deporte. Bueno, Auri, pues un placer haber estado conversando contigo y espero que sea tan interesante la intervención que tengas en el foro esta semana, así que estoy deseando de volverte a escuchar y un placer haber compartido contigo estos minutos. Muchas gracias. Así que nos vemos en el foro esta semana. Muy bien, muchas gracias, nos vemos en el foro. Gracias.